Música Quédate donde estás Ahora camina hasta donde haya luz Capitán América Eres obsoleto Debes ser reemplazado No puedes engañar a nadie, Ultron Eres obsoleto Debes ser reemplazado Optimiza la energía, Ultron está allá afuera en algún lado Puedo percibirlo ¿Viernes? ¿Estás ahí? ¿No? Ensamblar partes de trajes diferentes Eso es brillante Algo que podría esperar de ti, Ultron Eres mi error Pero esta vez Voy a arreglarlo Iron Man Eres obsoleto Esperaba la oportunidad de una revancha Vamos a pelear como yo quiero Eres obsoleta Debes ser reemplazada Esto no estaba en mi lista de pendientes Hay muchos transeúntes Tengo que volver a la Torre Tengo que volver a la Torre